para los que nos dicen que sólo de oriente y de oriente sacamos todo y que algunos no todo nuestro público es orienteño pues también les vamos a mostrar una ganadería del occidente de la república así es que claro eso no quiere decir que esté prohibido que de oriente pregúnteme o incluso de otros países aunque si hablamos del occidente del país queda más cerca para los amigos que nos ven en guatemala nada más por eso el asunto geográfico así es aquí le vamos a mostrar unas guirolando también unas guir pero escuchen bien también la genética que tienen estos animales y todo eso es algo que le garantiza su calidad así que aquí lo dejamos y cualquier cosa ya saben en la caja de comentarios ahí o se pueden comunicar con nosotros también ya saben ahí los teléfonos de cristian o al de ricardo que soy yo así es que sin más que hablar aquí lo vamos a dejar con estas imágenes de esta ganadería que les ofrece guirolandos tonitos rejeros incluso vacas algunas ya paridas que disfruten el vídeo de lo especial que tenemos en el amate ternero puro guir traído por la finca no se le puede pedir nada más a un ternero verónimo despacitas 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 no se le puede pedir nada más que gritar y es bueno y esa puerta no está abierta el ternero tres octavos de girolando hijo de vaca sansón con el toro holsten rampo toro americano holsten probado tesoro de la mate futuro regero las vacas y rolandas otro ternero girolando tres octavos hijo de una vaca sansón con el toro rampo toro americano holsten probado ya pronto trabaja regero de la mate hijo del mexicano por los amigos que les gusta este color aquí está toro muy completo hijo de una vaca encastada excelente para leche nieto de jaguar con todo el cuerpo para demostrarlo lleno compacto ternero hijo de nuestro toro jaguar el mexicano nieto del mero mero jaguar de brasil una vaca guirolando droga saltero saltero muñeca 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 hija de la muñeca una vaca teatro con nuestro toro el chico protagonista hijo de protagonista es un toro de hacienda mexicana brazuca con una abuela sobresaliente de la finca brazuca y me dijo que le pidiera y él me dijo Lacho ah Lacho ternero guirolando tres octavos guiro hijo de una vaca sansón ternero hijo de nuestro toro el mexicano hijo de nuestro toro el mexicano hijo de mero jaguar de brasil una vaca muy buena para leche encastada guirolando hijas de sansón tres octavos guirolando guirolando ternera hija de la cigüeña una de nuestras mejores vacas vaca teatro nieta de jaguar hija de nuestro toro el mexicano bueno muy bien bonito entretado ya ya la y la y ¿Ya tomaron leche? ¿Ya tomaron leche?